Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Pigsaw, Sawtrap. O sea, podés jugar para empezar enseguida. Podemos continuar. Luego de derrotar a la bruja, el príncipe rescató a la princesa y vivieron felices para siempre. ¿Por qué siempre las pobres brujas pierden? ¿Y por qué los cuentos siempre terminan con la frase y vivieron felices para siempre? Todos los cuentos son igual de aburridos. Con razón los humanos los utilizan para dormir a los niños. Dindón. Alguien ha tocado el timbre. ¿Es realmente extraño? Nadie sabe que yo vivo aquí y llegar es prácticamente imposible. Bueno, iré a ver. Uno nunca sabe. Vemos que va. A ver. Abre la puerta. Está el cartero. Paquete para el señor Pigsaw. ¿Un paquete para mí? El paquete es para usted, señor Pigsaw. ¿Usted se llama Pigsaw? Sí. Mucho gusto. Yo me llamo Cleto. El gusto es mío. Quiero decir, creo que hay un error. Nadie sabe cómo encontrarme. Por lo visto, alguien supo cómo encontrarlo. ¿Quién lo manda? Aquí dice Anónimo. ¿Qué nombre tan extraño? ¿Lo conoce? Olvídalo. Ya puede decirte gracias. Propina. Aguardo un momento. Que esto lo resuelvo ahorita. Le había pedido propina. Lo que pasa es que pasó rápido y no lo pude leer. Problema resuelto. Le cerró la puerta en la cara. ¿Qué contendrá el paquete? Un muñeco. Vaya, es un muñeco de Krusty. Qué curioso. Y trae una nota en su pecho. Vamos a ver la nota. Jala la pita. Jala la pita, pero no veo ninguna pita. Esta es la pita, le dice el muñeco. Increíble. El muñeco tiene una tecnología de reconocimiento de voz muy avanzada. Bueno, jala la pita. Tengo un regalo para ti. Un regalo para mí. Qué emoción. Y le pega un masazo en la cabeza. Krusty Inc. le desea dulces sueños. Y aparece en un cuarto y hay un televisor. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Y sale Obama y le dice, hola Pixar. Obama, no entiendo. No entiendes, analicemos. Estás encerrado en un cuarto. De pronto se enciende el televisor y alguien aparece en la pantalla. ¿Te resulta familiar? Pero, pero, así empiezan mis juegos. Bingo. ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. ¿Qué clase de juego? Verás, me has obligado a mí y a muchos personajes de Mazzniac a jugar tu malévolo juego. Ahora seremos nosotros quienes te obliguemos a ti a jugar. Pero no es justo. El que hace los juegos de Mazzniac siempre he sido yo. Bueno, esta vez la cosa será distinta. Ahora te daré las reglas. Estás en un edificio abandonado donde encontrarás muchos peligros seleccionados especialmente para ti. Solo hay una ruta para escapar de este laberinto. Si no la encuentras, quedarás atrapado aquí para siempre. Ten cuidado en cada paso que des, porque cualquier error podría ser fatal. Ganar o perder, haz tu elección. Bueno, se invirtieron las cosas. Amigo jugador, ¿qué tal si olvidamos el pasado y ayudas a este pobre muñeco en aprietos? ¿Qué dices? ¿Que no quieres ayudarme? Pues al fin y al cabo no necesito tu ayuda. Conozco muy bien mis juegos. Y bueno, ahí arrancamos. Tenemos un mapa. Primero vemos algo acá, así que lo vamos a recoger. Unos lentes infrarrojos. Vamos para la izquierda. Un balde. El espejo está muy sucio. Acá vemos un muñeco que tiene algo en la mano. Es como un cryptex, pero tiene caras de personajes. Bueno. Vamos para arriba. Vemos que hay un perro. Acá hay una nota. El primero es... Y muestra este señor. Es una pista para resolver algún acertijo. Una cama elástica que la llevamos. Apagamos la luz. Y obliga a todos aquellos a jugar mi juego. Ahora se están vengando. Vamos a mirar con los lentes infrarrojos. Y arrancamos con este que decía que era el primero. Sigue la chica morocha. Chris Angel. El chico este con el lápiz en la cabeza. Y el pelirrojo este de gorro. Así que vamos a poder con esto. Bueno. El primero es este. Seguida la chica morocha. Que la pasé. Después viene Chris Angel. Después era... El chico con el lápiz. Y por último el pelirrojo con la gorrita. Ahí está. Sale esto. Que no sabemos bien quién es, pero bueno. Ya veremos para qué es. Acá hay un señor. Dice... Dame todo el dinero o atente a las consecuencias. Pero no tengo ni un centavo. Blake es muy malvado. Mejor será enfrentarlo a la distancia. Bueno, ok. Bueno, vamos a ir para el otro lado. Vamos a ir para abajo. Acá hay un sombrero de mago. Cuando uno pisa esto se levanta la puerta, pero cuando uno sale se va. Dice que miremos. Uno es el sombrero. Dos el conejo. Tres las cartas. Y cuatro la varita. Ya veremos para qué nos sirve. Conseguimos un balde de pintura y un taladro manual. Vamos a ir para abajo. Una bolsa de cemento. Y acá hay un cuadro que está el payaso McDonald's con una M, pero de color verde. Bueno, acá no sabemos bien qué hay. Vamos a venir para acá. Acá está el payaso McDonald's. Hola, señor payaso. Esto ya es el colmo. Primero se roba la letra M que estaba arriba del poste. Y ahora usted me interrumpe. ¿Qué es lo que quiere? Tiene una cocina muy linda. Me gusta el toque de suciedad que tienen las paredes y la falta de colores que combinen. Así que muy gracioso, ¿te crees? La verdad que sí. Ahora verás lo que hago con los graciosos. Y nos mete en el horno. Así que bueno. Vamos a salir de acá. Vamos a ver a dónde más podemos ir. Claro, acá a la derecha no podemos ir. Nos queda ir a la izquierda y arriba de la habitación principal, de donde empezamos. A la derecha, no a la izquierda. Acá hay un señor. Un apache al parecer está meditando. Le vamos a hablar. Buenas tardes, honorable apache. Hola. ¿Sabe cómo puedo escapar de este lugar? Apache es saber, pero tener órdenes de no contar nada a muñeco con cara de guasón. Apache es ser muy mala onda. Bonito disfraz. No ser disfraz. Ser traje sagrado de lluvia. Traje sagrado de lluvia, muy curioso. Y por último, ¿está usted meditando? Mi no estar meditando. Mi estar aburrido. ¿Aburrido? ¿Aburrido de qué? Aburrido de no escuchar nada. Aquí en el edificio no ser como en el campo. Aquí todo ser silencio. Pobre apache. Veré si puedo hacer algo. Acá vemos que hay un serrucho. Dice, no puedo agarrarlo antes debo abrir el contenedor. Este contenedor se abre con esto, que se ve que funciona como llave. Lo metemos ahí. Y conseguimos un reproductor de música con unos audífonos. Venimos acá, vemos que hay una bomba. Todavía no sabemos qué hacer con ella, así que nada. Bueno, vamos a venir para acá. Acá hay un payaso, un payaso o un robot pintado de rosa, que se le puede poner algo. Acá hay una placa de presión que dice 200 kilos. Vamos para arriba. Acá vemos un embudo. Acá hay una especie de pozo. Y está muy profundo. Y en el fondo se ve una máscara. Dice, al parecer hay un objeto en el fondo del pozo. Y acá vemos una nube. Bueno, lo que vamos a hacer ahora... Bueno, acá no. No pasa que una vez que te metes no te puedes ir. Vamos a ir a darle al Apache el reproductor de música con los audífonos. Se lo entregamos. Amigo Apache, le cambio este aparato que combate el aburrimiento por su sombrero y las maracas. Combatir el aburrimiento, jefe Apache, aceptar trato de muñeco cara de guasón. En agradecimiento te enseñaré un baile ancestral para invocar la lluvia. Bueno, vemos que realiza el baile ancestral. Ahora cara pálida e intentarlo. Espero hacerlo bien. Le entrega el sombrero. Y Pixau hace el baile. Muñeco cara de guasón. Haber aprendido danza ancestral. Deber usarlas sabiamente. Gracias. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir donde estaba el pozo y vamos a hacer la danza de la lluvia. Veamos si la danza de la lluvia tiene efecto en esa nube. Hacemos la danza de la lluvia. Bien. Eso fue emocionante. Conseguimos la máscara ancestral y ya que estamos vamos a llenar el balde con agua. Y ahora tenemos un balde con agua. Bueno, ¿qué queda hacer ahora? Ahora le vamos a poner la máscara al perro. Y tenemos un perro muy poderoso. Venimos acá y ponemos al perro para que ataque a la bomba. Ve por tu comida, perrito. Guau, guau. Se come la bomba, la revienta en la panza, pero el perro no se preocupa. En verdad el perro es el mejor amigo del hombre, diré, del muñeco. Diré del muñeco, claro, porque es un muñeco. Bueno, conseguimos una brocha, una pesa de 100 kilos y un control. No necesito controlar ningún robot aquí. Bueno, es para controlar el robot. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir por acá y por acá. Vamos a agarrar esto, que es la letra W. Lo pintamos con la brocha y lo ponemos acá. Entonces la letra W queda verde, porque vemos que es la M del cartel. Bueno, venimos acá, ponemos la cama elástica acá, el trampolín. Y vamos a colocar con esto la letra ahí arriba. Bien, listo. Y entonces ahora el payaso ya está tranquilo. Hola, señor payaso. Esto ya es el colmo. Primero se roba la letra M que estaba arriba del poste y ahora usted me interrumpe. ¿Qué es lo que quiere? Tu cartel tiene la M otra vez. ¿Has notado que tu cartel tiene la M otra vez? ¿Mi cartel está completo? ¿En serio? Así es. Sal y velo por ti mismo. Mira, tu letra M está de vuelta. Mi letra M. Estoy muy contento. Gracias, amiguito. De nada. Bueno, ya acabó mi turno. Así que me quedaría aquí a contemplar mi hermosa M. Me parece bien. Bueno, vamos a ver qué conseguimos acá. Tenemos una espátula. Zanahoria. La sartén está muy caliente. Creo que con la espátula. Ahí está. Tenemos una espátula con queso derretido. Bueno, bien. Vamos a ver qué más tenemos que hacer. A ver para dónde podemos ir. A ver, esto es un trapo. Ya sé. Tenemos que venir acá donde está el espejo. Venimos para acá. Hacia acá. Arriba. Y acá. El espejo está muy sucio, pero lo vamos a limpiar con el trapo. Bien. Wow, parece un cerdo fantasma. Veamos si podemos sacar la información. ¿Sabes para qué sirven esas flechas que están en la pared? Claro, orientados correctamente hacen aparecer unos cuadros mágicos. Ya veo. ¿Y cuáles son esas orientaciones? Bueno, la orientación correcta la escribí en un papel que aparecerá a mi derecha. Apareció el papel. El primer cuadro debe apuntar hacia el cielo. El segundo a las tres en punto. El tercero hacia mí. Y el cuarto hacia el centro de la Tierra. Entonces, el primero hacia el cielo ya está. El de las tres en punto este. Las tres en punto es a la derecha. El tercero hacia mí, o sea hacia la izquierda, porque el espejo está acá. Y el otro hacia el centro del centro de la Tierra, o sea para abajo. Lo hicimos bien. Aparecen unos cuadros mágicos acá. Qué extraño que es este sitio. Bueno, vamos a ir ahí. Y a ver qué tenemos acá. Acá podemos poner una combinación. Bueno, vamos a ir acá para mirar nuevamente este cartel y acá vamos a ver la combinación correcta. Primero el sombrero, dos conejos, tres cartas, cuatro varitas. Entonces venimos acá y vamos a poner así, sombrero, dos conejos, tres la carta, será el mazo de cartas y cuarto la varita. Lo hicimos bien y nos dice, ahora el sombrero mágico funciona. Han aparecido unas letras que dicen que el sombrero ahora funciona bien. Ahora el sombrero mágico funciona bien. Bueno, qué más vamos a hacer. Creo que vamos a ir con el robot. Ponemos a cerrar. Bueno, a ver. Le abrimos la puerta y le metemos la pesa de 100 kilos. Nos paramos acá y controlamos con el control al robot. Entonces ahora lo vamos a hacer pararse acá y asciende esta plataforma. A ver qué encontramos acá. No lo creo, se ve muy pesado. Vamos a mirar por el agujero. Y vemos que acá abajo está el señor que nos quería robar. Entonces vamos a recortar con el serrucho alrededor del piano para que se le caiga en la cabeza. Bien, eliminamos al ladrón. Así que nos paramos acá de vuelta y vamos a controlar al robot. Ya está. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar el mapa. Y bueno, vamos a ir donde estaba el ladrón, a ver qué tenía. Tenemos que pegar la vuelta así. La varita mágica. Perfecto. Bueno, entonces ahora con esto vamos a ir donde está el sombrero de magia. Que es acá. Bueno, vamos a usar la varita mágica en el sombrero. Hacemos así. Sale una mano que nos trae a este lugar donde está este conejo. Al conejo este lo vamos a traer con la zanahoria. Usamos la varita mágica. La mano se lleva al conejo. Bueno, y nosotros nos paramos acá y usamos nuevamente la varita mágica. Bueno, tenemos una segunda zanahoria. Acá vemos que esto nos marca que acá se tiene que poner el conejo. Entonces ponemos la zanahoria ahí. El conejo la va a ir a comer. Se para en la placa de presión y entonces se abre esta puerta. Dice, bienvenido forastero. Hoy es su día de suerte. Pruebe sus habilidades en uno de mis juegos. Le dijo no quería jugar a ninguno. Bueno, pero si quiere seguir avanzando tendrá que ganar uno de mis juegos. Bueno, en ese caso creo que juegale. Excelente. Pruebe suerte cuando quiera. Agarramos todo esto. Tenemos diferentes cosas. Nosotros vamos a probar haciendo un juego cualquiera. Bueno, vamos a probar con el del martillo. Golpeamos acá. No sube. Veo que es muy debilucho. Qué mala suerte. Se saca el disfraz. Ahora me toca jugar a mí. Y vemos que Chucky nos hace perder. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el taladro en el martillo. Es un martillo de madera hueco con un agujero. Vamos a usar el cemento con el balde que tenía agua. Entonces ahora tenemos un balde de cemento fresco. Vamos a usar el embudo con el martillo al cual le hicimos el agujero y vamos a llenar el martillo con cemento. Y ahora tenemos un martillo de madera lleno de cemento. Y esto, vamos a usar esto acá. Y le pegamos y vemos que la campana le cae en la cabeza a Chucky. ¿Por qué me miras así? ¿Nunca hiciste trampa? Bueno, conseguimos el imán y el cuchillo. Avanzamos hacia acá. Vemos que hay una lata de espinaca cerrada. He escuchado que estos ratones tienen dientes muy filudos. Filosos será. Y acá vemos un cuadro que está este señor. Y vemos que atrás hay un prado y un arco iris. Bien, vamos a venir hacia acá. Acá hay un imán. Un imán. Uy. Un violín. Y ahí vemos una ventana. Bueno, vamos a volvernos. Volvemos a entrar por acá. A ver qué hay acá abajo. Acá vemos que hay un huevo. Que lo tomamos. Y acá está Arenita. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Adriánita. Y vengo de Fondo de Bikini. ¿Qué es Fondo de Bikini? Es una ciudad submarina muy conocida. Me parece haberla visto en una famosa serie de televisión. ¿No viven ahí una esponja cuadrada y una estrella del mar muy tonta? Exacto. Ellos son mis amigos. Oh, algún día bajaré para jugar un juego con ustedes. Bueno. ¿Me prestas tu equipo de buceo? Puede ser. Si me consigues algo delicioso, lo pensaría. Algo delicioso veré que puedo conseguir. Vamos a mirar en el mapa. Podemos ir hacia arriba. Está este señor. Una estatua de metal con un brazo levantado. Lo que vamos a hacer con el imán. Le vamos a apuntar para que baje el brazo. Y entonces se abre esta puerta. El imán ya no la necesitamos. Venimos acá. Al parecer tenemos un fan deseoso de escuchar mi guitarra. Nos toca la música y nos morimos. Yeah. Dice, para derrotar al malvado músico deberás usar el poder de su música en su contra. Venimos acá. Tratamos de correrlo, pero vemos que está muy pesado. Nos mata de vuelta. Entonces lo que vamos a hacer para tener fuerza es comer la espinaca. Con el cuchillo abrimos la lata de espinaca y la comemos. Vaya, ya me siento con más fuerza. Entonces venimos acá. Corremos rápido el parlante. Y entonces le apunta a Jim Simons. Pobre Jim Simons. Ya no podrá hacer su reality show. Jejeje. Bueno, agarramos estos carteles. Este y este. Venimos acá. Dice, la pobre ardilla prehistórica vive obsesionado por esa bellota. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a poner el huevo. Vamos a mirar por este agujero. Y vemos que está el dinosaurio. Bueno. No voy a sentar en ese cuarto sin antes calmar el dinosaurio. Para calmar el dinosaurio, vamos a empollar el huevo. Creo que se está moviendo. Nos levantamos. Vemos que el huevo se abre. Y aparece un dinosaurio bebé. Que lo vamos a poner en este agujero para que se calme el dinosaurio. Lo ponemos ahí. Y el dinosaurio tiene al bebé y se pone a dormir. Entonces, entramos por acá. Y recogemos este bloque de madera. El bloque de madera creo que lo podemos recortar. Creo que con un serrucho. No puede tardar el bosque. No puede tardar el bloque de madera. Así que bueno. Nos vamos de acá. Porque nos está faltando hacer algo antes. Que no sé qué es. Acá hay un cuarto al cual nos fuimos. Vamos a ir donde estaba arenita. Acá no podemos ir porque está cerrado. Las llaves a puerta están en el fondo del mar. Bueno. Hay algo que me olvidé de conseguir. Gracias por el dato. Ah. No vivimos acá. Vamos a bajar por acá. Ah, es acá donde hay que ir. Bueno. Bajamos acá. Acá hay un auto destruido. Que no tengo idea para qué sirve. O si se le puede sacar algo. Bueno. Venimos acá. Pau Blancs Long. Dice. Hola Bart. Qué agradable sorpresa encontrarnos de nuevo. ¿Me encuentras algún parecido con Bart? Por supuesto. El mismo tamaño. La misma forma de hablar. La misma forma de sentarse. El horrendo disfraz de Pixout. No lograré engañarme Bart. Lamento desilusionarte. Pero no soy Bart. Soy Pixout. Ja ja. Ya basta de fingir Bart. Pensate que podrías engañar al genial Rob. Pero no estoy disfrazado de Pixout. Soy el verdadero Pixout. Sí, claro. Y yo soy el sorprendente hombre araña. Ja ja ja. Espera. Acércate e intenta quitarme el supuesto disfraz. Para que veas que no estoy mintiendo. Quitarte el horrendo disfraz de Pixout. Mejor no Bart. Así será más divertida mi venganza. Bueno. Basta de charlas y te contaré cómo ejecutaré. Ejecutaré por fin mi venganza. He perfeccionado una potente pistola desintegradora. Con la que te voy a, te voy a, ¿cómo te lo digo sin que soy tan malvado? Ya lo tengo. Desintegrar. Solo que existe un pequeño inconveniente. Le puse un password a la pistola, pero no logro recordarlo. Por favor, dame un minuto mientras trato de recordar el password que activará la pistola desintegradora. Se pone a pensar. Combate cuerpo a cuerpo. Olvidas que estoy amarrado. Alégrate, Bart. Ya recordé la contraseña. ¿Tienes algo que decir antes de pasar a ser historia, mi odiado Bart? Sí, tengo algo muy breve que decir. No soy Bart. Ja, ja, ja. Extrañaré ese indesinfrable sentido del humor que tienes. Aún en los momentos más espeluznantes como este. Hasta nunca. Y bueno, lo desintegro. La verdad que no sé qué hacer. Así que vamos a pensar con lo que tenemos. No sé qué me quedó sin hacer. No, me hubiera quedado algo sin levantar en alguna parte. Vamos a venir acá y acá. Estará desmayado. Acá ya conseguimos todo. No sé dónde ir. Dónde tengo que ir. Bueno, no importa. Vamos a seguir buscando porque en alguna parte me va a haber quedado algo sin levantar. Vamos a encender la luz acá. Bueno, no. Acá nada. Ah, no. Ya sé. Con el cutillillo había que tallar este bloque y tenemos una bellota de madera. Entonces lo que tenemos que hacer es ir acá donde está la ardilla. Así que vamos a ir. Abre el mapa. No. Tengo que venir por acá. Bien. No. Bueno, está complicado el tema del mapa. Venimos por acá, por acá. Ahí está. La bellota de madera la vamos a poner acá. Y disculpa que te interrumpa, amiguito. Pero esta bellota es mucho más grande que la que tú tienes. Vemos que la ardilla va a la bellota y suelta una bellota pequeña. Que se la vamos a ir a dar a la arenita. Sabemos que le gustan las bellotas. Una bellota de verdad. Le entregamos. Encontré esto. Creo que te gustará. Una bellota. Justo lo que me apetecía. En agradecimiento te prestaré mi traje. No dudes en usarlo si quieres explorar el mundo submarino. Gracias. Nos ponemos el equipo de buceo. Y tocamos el agua. Y así bajamos a fondo de bikini. Conseguimos la llave. Esta llave debe servir en alguno de los cuartos de arriba. Ahora salgamos de aquí. Nos vamos a ir, pero aparece Planton y dice. Un intruso en los dominios de Gran Planton. Te tengo. Ahora pasas el resto de tus días con esa atrevida esponja. Pero solo quería esta llave. Nada más. No hay excusas a la mazmorra. Bueno, vemos que lo encierra. Acá está boba esponja. Una esponja en apuros. Lo que vamos a hacer es mover esta palanca con la soga. Hacemos así. Bien. Gracias por liberarme, señor astronauta. No soy un astronauta. Soy el famoso Pixout. ¿Acaso no has escuchado de mis macabros juegos? Oh, claro. Usted es el payaso de Ronald McDonald. Sí. Un gusto de conocerlo, señor payaso. Olvídalo. Necesito que me ayudes a salir de aquí como yo te ayude. Está bien, señor McDonald. Veré qué puedo hacer. Bueno, creo que primero vamos a apretar el botón. Al parecer no hay energía para accionar el mecanismo de la celda. Al parecer está mal logrado. Esto debe ser lo que energiza el lugar. Venimos acá. Plankton está dormido. No lo creo. Son peligrosas. No podemos tocar por ahora. Vamos a ir para arriba. Acá está Calamardo renegando. Hola, Calamardo. ¿Qué quieres, Fred Esponja? ¿No es que estoy ocupado? ¿Por qué no estás en el crustáceo cascarudo? Porque dejé mi jabón líquido en este mugroso cofre y no lo puedo abrir. Te comprendo, Calamardo. Yo tampoco empiezo mi día sin antes ver un capítulo de Chicos Percebe. Silencio, Fred Esponja y sal de mi casa. Vamos a agarrar esto que aparece en la mitad de una pista. Salimos acá, vamos a la casa de Bob Esponja y conseguimos la otra parte de la pista. Entonces lo vamos a agarrar y los combinamos. Y acá tenemos la pista entera. Ya veremos para qué sirve. Vamos por acá abajo, vamos a la derecha. Acá está el crustáceo cascarudo y está Don Cangrejo. Hola, Mr. Cangrejo. Hola, muchacho. Bonito día. ¿No le parece, Mr. Cangrejo? Así es, muchacho. Un excelente día para ganar más dinero. Yo me refería que es un lindo día para salir a pasear, cazar medusas, jugar a las escondidas. ¿No cree, Mr. Cangrejo? Muchacho, nada es más divertido que ver cómo se amontonan esos billetes en mi bóveda. Bueno, vamos a volver a hablarle. ¿Dónde está acá va a Amarlo? No lo sé, muchacho. Todavía no llega el muy holgazán. Estoy seguro que va a tener una buena explicación para eso. No lo sé, pero de lo que estoy seguro es que se lo descontaré de su paga. Vaya, pobre calamardo. Y, por último, ¿por qué le gusta tanto el dinero? Te equivocas, muchacho. Me encanta el dinero. Aunque he escuchado rumores de la existencia de un objeto de mucho valor aquí en fondo de bikini. Si pudiera tenerlo, sería el Cangrejo más feliz del mundo. No se preocupe, Mr. Cangrejo. Si lo veo por ahí, le avisaré. Volvemos para atrás. Nos queda ir para abajo. Acá vemos un campo de medusas. Y, bueno, vemos que la queremos tocar y se electrocuta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ayudar a calamardo. A ver, vamos a hablarle nuevamente. ¿No quieres que te ayude a abrir ese cofre? No creo que tus bracitos puedan abrirlo, Fred Esponja. Pero, ¿qué más da? Inténtalo si quieres. Bueno, vamos a mirar. Y vemos que acá hay que mover estas notas. Para abrirlo. Y nosotros justo tenemos una pista. Nos dice que de esta vamos a esta, acá y acá. Y en la primera vemos que las notas pueden estar 1, 2, 3. Vemos que tienen 4 posiciones. En la primera está en el segundo. De ahí vamos a esta. En esta está en el tercero. Si contamos de arriba para abajo, ¿no? Primero, segundo. Acá sería 1, 2, 3. De esta vamos a esta. Acá es en el 4. Y de esta vamos a esta. Y acá es en el primero. Entonces es 2, 3, 4, 1. Bueno, vamos a poner eso. 2, 3, 4. Y el 1 ya estaba marcado. Muchas gracias por abrir el cofre, Bob. Ahora podré darme mi baño de burbujas. Se va corriendo. Vaya, dejó su clarinete. Agarramos el clarinete y agarramos una espátula. Bien, vamos a venir acá y vamos a tocar el clarinete para que se abra la ostra. Se abre. Conseguimos una perla que se la vamos a dar a Don Cangrejo. Venimos acá, le damos la perla a Don Cangrejo. Mr. Cangrejo, mire lo que encontré afuera. Por Neptuno, si es una perla muy hermosa. Dásela al buen Mr. Cangrejo, muchacho. Ahora me iré a guardarla en mi bóveda. Nos vemos, Fred Esponja. Sale corriendo. O se va. Tiene una llave. Con la llave abrimos el crustáceo cascarudo. Entramos. Acá hay una nota. Dice, receta, agregar el pan. Lechuga, carne y tomate. Agarramos el pan. Le ponemos lechuga. Lo combinamos. Agarramos la hamburguesa. Lo ponemos acá. Buena idea, pero la hamburguesa está cruda. Bueno, la cocinamos primero. Tenemos poco tiempo, así que usamos la espátula para dar la vuelta. La hamburguesa ya está cocida. La ponemos acá. Y por último, tomate. Lo ponemos ahí. Y tenemos un sándwich. Una cangreburger. Venimos acá. Ponemos la cangreburger o el sándwich ahí. Y ahora a escondernos. Nos escondemos acá. Vemos que el aroma va a traer a plantón. Ese olor es de un delicioso sándwich. Tocamos el clarinete. Se cierra y plantón queda encerrado. Bien, venimos acá. Conseguimos esta red. Esta red la vamos a usar para cazar una medusa. Perfecto. Volvemos por donde venimos. Entramos nuevamente. Vamos a poner la medusa acá. Y esto le va a dar energía. Ahora ya tiene energía, entonces vamos a poder oprimir el botón y liberar a Pixout. Gracias por tu ayuda, Esponja Cuadrada. Ahora debo irme. Bueno, volvemos por donde venimos. El equipo de buceo ya no lo necesitaremos. Bueno, con la llave vamos a abrir esta puerta. Vemos que acá está Hulk. ¿Qué hay, Hulk? Gurru. A Hulk no gustarle que lo molesten. Y le pega. Deberás calmar la ira de Hulk antes de acercarte a él. Bueno, para calmarlo vamos a usar el violín con la partitura. Bueno, esa no es la música. Bueno, a Hulk no le gusta el rock, pero con algo más armonioso. Una partitura de música clásica y una partitura de rock. Claro, hay que ponerlo, combinar el violín con la música clásica. Toco una música relajante. Esa música relajara Hulk. Se convierte en humano. Y entonces ahora podemos tomar esta escalera. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a venir acá donde está la ventana. Bajamos por acá. Acá ponemos la escalera. Y en esa luz de ahí vamos a poner queso derretido que tenemos con la espátula. Ponemos el queso. Ahora el cable está lleno de queso. Y ahora vamos a ir nuevamente con Bob Patiño. Bueno, venimos acá. Vamos a pasar rápido todo esto porque ya lo habíamos leído. Bueno, ahora mientras piensa vamos a poner al ratón con el queso derretido. Entonces se le cae la lámpara encima. Ahora tenemos que quitarnos las cuerdas. Para quitarnos las cuerdas, nos vamos a poner queso ahí en la cuerda. Entonces el ratón huele y nos va a liberar. Bien, al fin libre. Vamos a conseguir la pistola. Tenemos esta pistola desintegradora. Vemos que acá el password es una combinación de colores. Para ver cuál va, venimos acá. Miramos el cuadro y vemos que es amarillo, rojo, verde. Entonces vamos a activar la pistola. Vamos a poner amarillo, rojo y verde. Y vemos que ya está activada. Vamos a venir por acá. Y con la pistola desintegradora que está activada, vamos a desintegrar la puerta. Bueno, disparamos ahí. Logré ganar el juego, soy libre. ¿A dónde crees que vas, Bart? Suéltame, déjame ir. Yo no soy Bart. No soy Bart, soy Pixau. No soy Bart, soy Pixau. Estaba dormido, estaba soñando. Amo despierte, amo despierte. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Rob Patiño? Tranquilo, amo. Solo ha sido una pesadilla. ¿Una pesadilla? Pues era muy real. ¿Qué se te ofrece, Pigface? Sé breve que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, amo. Solo quería entregarle su regalo de cumpleaños. Cierto, hoy es mi cumpleaños. Lo había olvidado por completo. Así es, amo. A pesar de que aún me debe dos meses de sueldo, pude comprarle este pequeño obsequio. Hombre, no te hubieras molestado. Ahora mismo lo abriré. No aguanto la curiosidad. Sale el payaso de Crusty y se va corriendo. Y bueno, con esto se termina el juego. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video y chau.